Como sabes, los narcisistas tienen una relación extraña con la verdad. Si has convivido con un narcisista o te has relacionado durante un largo periodo de tiempo con él, habrás podido comprobar cómo mienten hasta por las cosas más pequeñas y absurdas. Y esto te descolocará un poco. Y es que en general su forma de comunicarse está basada en mentiras y exageraciones. Los narcisistas se mueven muy cómodamente en la mentira. Esto sucede por varias razones como son obtener suplemento narcisista, la gran falta de empatía que tienen y la manipulación y el control que quieren ejercer sobre los demás. Y en este punto te preguntarás, ¿dicen alguna vez la verdad? ¿Algo de lo que me dijeron era cierto? En este vídeo vamos a responder a esta y otras preguntas. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Bueno, ¿los narcisistas dicen alguna vez la verdad? La respuesta corta es sí, bueno, a veces. Y la respuesta larga es sí, pero con un pero muy largo. Ese pero quiere decir que no van a decir la verdad como una persona sin este trastorno de personalidad. Como ya he dicho, los narcisistas tienen una relación un poco extraña con la verdad. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que si te la dicen, te la dirán de formas muy extrañas, totalmente diferentes a cómo te lo diría un empático y haciéndolo de maneras muy retorcidas. ¿Y cuáles son esas maneras? En primer lugar, te lo dirán de una forma muy sutil y extraña. Y es que, por raro que pueda parecer, muchos de los narcisistas tienen una siniestra necesidad de decirte todo lo que están haciendo a tus espaldas. Pero te lo dicen de una forma confusa y ambigua. Y es que a veces no pueden evitar querer decirte la verdad. Esto responde a la necesidad de ver cómo te sorprendes por lo que te dice, cómo te enfadas y cómo te vuelves casi loco para retirarlo después. Es decir, buscan tu reacción emocional y también quieren saber hasta qué punto o límite de esa verdad estás dispuesto a soportar. Por lo que una forma retorcida de decirte esa verdad es decírtelo poco a poco, en dosis pequeñas. En estos casos, la víctima queda totalmente confundida, sin saber qué es real y qué no, y dándole, por supuesto, todo el combustible que el narcisista necesita. El primer ejemplo de esto sería cuando te dicen la verdad y después la camuflan y la maquillan como si fuera una broma. Por ejemplo, te dirán cosas como Venga, hoy voy a llevarte pronto a casa que tengo que ir a ver a mi segunda novia. Después vendrá tu reacción y te dirán que te calmes, que estaban bromeando, que por supuesto no tienen una segunda relación y la verdad es que sí que la tienen. Y aunque todos podemos hacer bromas más o menos pesadas, en el caso de un narcisista puede que te esté diciendo la verdad a través de una de esas bromas pesadas. Quieren ver cómo te enfadas y cómo reaccionas a lo que podría ser esa verdad. Por lo que cuando vean que se han pasado o que estás escalando demasiado en tu reacción emocional, poniendo en peligro su principal fuente de suministro, regularán un poco. Será entonces cuando te dirán que estaban bromeando, que nunca se puede hacer bromas contigo, que te lo tomas todo a la tremenda o que eres demasiado sensible. Pero ellos ya habrán confesado, entre comillas, con una de esas bromas. Y para ellos eso es una confesión que luego te la pueden echar perfectamente en cara, cuando las cosas se tuerzan y te digan que ellos ya te lo habían dicho. Otra de las formas retorcidas que tiene un narcisista de confesar, es diciéndote que otra persona es quien está haciendo todo lo que hace él realmente. Por ejemplo, te dirá que tal o cual compañero de trabajo tiene una aventura sin que su mujer lo sepa, o que se está gastando todos sus ahorros en las máquinas tragaperras. Esta es una forma muy indigna de confesar, y aunque muchas personas empáticas consideren que esto no supone confesión alguna, ellos sí que lo considerarán así, porque es lo más cerca que están de decirte la verdad. Entretejen historias muy elaboradas y las presentan como si perteneciesen a otra persona. Esto corresponde a esa necesidad que tienen de soltar lo que están haciendo. Como la olla con agua hirviendo que está a punto de explotar si no libera un poco de depresión, soltando un poco de vapor de agua, pues algo parecido. Y esto no lo hacen por remordimientos, sino por excitación conductual. Además, tienes que tener en cuenta que los narcisistas se divierten confesando, entre comillas, sus fechorías de esta manera. Quieren ver tu reacción a sus historias y cómo reaccionarías tú si fuesen ellos y no su supuesto amigo el que lo estuviese haciendo. Es todo un estudio de campo, o mejor dicho, de terreno. Observan tus reacciones para así ajustar su conducta a lo que tú esperas de una pareja o un compañero de trabajo, para camuflarse camaleónicamente cuando estés tú delante y así que no sospeches. Te dirán cosas como, es muy fuerte lo que fulanito le está haciendo a menganito, ¿verdad? Aunque estén hablando de ellos mismos. Lo que muchas veces sorprende aquí a la víctima es la aleatoriedad con la que cuentan estas cosas. Es decir, sacan estos temas casi sin venir a cuento, como si tuvieran una necesidad imperiosa de contarlo y no supiesen encontrar el momento. Por ejemplo, tal vez estéis haciendo la lista de la compra para el día siguiente y te digan, ah, por cierto, ¿sabes lo que fulanito le está haciendo a su mujer? En estos casos, si escuchas atentamente, en realidad estarás escuchando una confesión de lo que realmente están haciendo ellos y no otros. Esto normalmente sorprende a la víctima porque no sabe el por qué ha sacado ese tema de la nada. Una víctima experimentada con otras relaciones abusivas sabrá que algo pasa. Otra forma muy común de confesar es acusarte a ti de estar haciendo lo mismo que hacen ellos. La famosa proyección. Esto lo hacen totalmente fuera de contexto y sin venir a cuento nuevamente. Por ejemplo, de la nada te dirán que les estás engañando o que estás coqueteando con alguien sin ni siquiera haberte movido tú de tu casa. O te dirán que alguien les ha dicho que estás hablando mal de ellos cuando a lo mejor es el caso contrario. Lo que sea por cumplir con esa necesidad de sacar la verdad a la luz, aunque sea bajo una luz defectuosa y muy distinta a cómo son realmente las cosas. Darle la vuelta a las cosas y proyectar en ti lo mismo que hacen ellos es una forma de poder hablar y poner sobre la mesa algo sobre lo que quieren hablar ellos, pero sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Por todo ello, un narcisista tiene serias dificultades en ser honesto y confesar o decir la verdad a otra persona. Su forma de comunicación está condicionada por su trastorno y viciada por todas las mentiras que han dicho a lo largo de su vida y todas las veces que han conseguido salirse con la suya, manipulando a la gente. Pensarán, ¿por qué voy a decir la verdad si puedo manipular a los demás y encima salirme con la mía? Por lo que cuando ellos confiesan lo hacen de formas totalmente retorcidas y muy alejadas de cómo es la realidad. Cero culpa, cero asunción de responsabilidades y encima haciéndote sentir a ti como el culpable, el inadecuado, el que es demasiado sensible o incluso el que está loco por tus observaciones. Es por todo esto que si alguien se comunica así contigo de forma habitual pongas una bandera roja y observes mejor su comportamiento a lo largo de un periodo de tiempo. La información veraz y fiable junto con la observación son dos de las herramientas fundamentales para identificar a alguien con rasgos narcisistas. Si la comunicación de esa persona está basada en mentiras reiteradas y en relatos horribles de otras personas o en proyecciones y acusaciones infundadas sobre ti, pon el freno y observa lo que está sucediendo. A lo mejor estás delante de un narcisista que está intentando ser lo más sincero posible que puede contigo. ¿Has tenido experiencias parecidas? ¿Esa persona retorcía tanto la información que no eras capaz de saber qué era verdad y qué era mentira? ¿Con todo, tenías en algún momento la impresión de que estaban hablando de ellos mismos? ¿Por la aleatoriedad del asunto? ¿Por cómo lo contaban? Por favor, escríbelo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete, si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.